... Pero también es interesante cómo has podido construir de algo tan traumático convertirlo en arte. Elaborado desde la investigación en la justicia de estos 14 países, disponerlo al público y que el público pueda acceder de una manera que no sea tan traumática, sino que está elaborado en el lenguaje del arte, es el objetivo fundamental del trabajo. Para nosotros también es muy importante poder pensar que desde el museo se pueden discutir estos temas, se pueden reflexionar sobre ellos y que el arte no es solamente venir a ver una obra, sino también poder pensar y comprometerse con el mundo que nos rodea. La sospecha que produce la exposición y los documentos en sí mismos es que las versiones oficiales que nosotros tenemos de nuestra historia, la que ha sido escrita hasta ahora probablemente son versiones que van a tener que ir siendo reelaboradas por las nuevas generaciones.